Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... Elmo sabe dónde vives Como cuando el senpai se arma de valor para declararle a Nagatoro lo que piensa de ella Quiero dibujarte a ti, quiero dibujar a la Nagatoro de siempre, porque a mí dice la Nagatoro Para mí, la Nagatoro del día a día es la más encantadora, no hombre, la Nagatoro toda enrojecida Y el senpai, ese soy yo, senpai pantalones valientes No hombre, este compa mínimo se armó de valor en algo en la vida, carnal Banda, chale, wey El próximo sábado no termina, Nagatoro, wey ¡Qué sufrimiento! Como cuando ves un video en YouTube y te sale un anuncio, no hombre, todo encabronado Pero por nuestro lado de los creadores de contenido, pues carnal No vivimos de que nomás anden viendo el video sin ganar nada A cambio, wey, por eso existen los anuncios, porque si no, nos quedamos sin, 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 sin Sin acompletar para la comida, no acompletamos para los tacos, carnal Y luego, no, 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 pa' qué te cuento Vamos a buscar a tu papá, de seguro quiere sus gafas de vuelta ¡Ay, wey! ¡Una mini Nagatoro, wey! ¡A ver el senpai! ¡Futuro! ¡Futuro! No hombre, al chile estaría muy bonito que así terminara en el manga de que así Al final saldría así la niña del senpai y la Nagatoro, wey ¡Uf! ¡Qué bonito final sería! ¡Ay, chica! ¡Más poder! ¡Rena! ¡Más poder! ¡Goto! ¡Más poder! ¡Ah, o sea, qué más poder! ¡Ah, pero la presidenta! ¡Máximo poder! Ahora sí, Josu, carnal, está dando bien prendido Ya, mamá, Nagatoro, nalgas de toro, lo tengo, no, hombre La nalgas de toro, wey, pero Ay, he visto buen mes, wey, de que sí se carga buenas nalgas, carnal Yo en la tienda tocando los oritos, pero a ver cuál trae más No, hombre, al chile sí, carnal O viendo cuál es el que tiene el tazo, carnal Porque hay unos, este, oye unas sabritas que ya no traen tazo y yo ¡He sido estafado, carnal! Dicen que hay tres personas con la misma cara en el mundo No, hombre, la Nagatoro y las otras dos Pues ya sabemos uno que otro de qué tipo de animes son ¡Sobarashi! No, hombre, ricolino, delicioso Vaya, parece que ha comenzado a llover El próximo episodio es el último Chale, bro ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Atrás, presidenta! ¡Nadie antojará a Senpai más que yo! ¡Y tal vez esas gatas rompehogares! No, hombre, al chile sí, carnal Nadie puede antojar más que esas tres y la Nagatoro, wey Aunque la presidenta igual no se diga de que en el manga no ha antojado mucho Que digamos, carnal, no, hombre, no por nada le dicen la coneja La Nagatoro al ver cómo el Senpai acepta ser el novio de otra ¡Deshonra! ¡Desgracia! ¡Traidor! No, hombre, al chile sí, tremendo traidor el compa Aunque igual la Nagatoro ahí nomás se queda mirando, carnal Que se le haga de a pedo, que haga de a pedo que le quieren quitar a su macho ¡Un huevito! ¡Y nació Yoshi! ¡Fusión! ¡Rosy! ¡Me agrada esta chica! No, hombre, al chile sí, esa morra, la Yoshi o como se le llame Wey, cae bien la morra, aunque sea de las castroces, wey, cae bien La Nagatoro mano sea Senpai y el Senpai le devuelve el favor Una nalga por otra nalga, un precio razonable, carnal Nagatoro explicando su dibujo, el 5 de 2 Ya tenemos esta chingadera que ya se encuentra en peligro de extinción, carnal ¿Quieres ser popular con las chicas Paisen? Sí, pero no se diga más, tres horitos más tarde No, hombre, se ha convertido en el pelón de Bracer Ahora sí, de que va a ser popular, va a ser popular Como cuando estás leyendo el chiste en voz alta Y escuchas a alguien de abajo de tu cama diciendo ¡Ja, ja, se mamot! No, hombre, el chile sí me paniquearía, wey ¿Me salgo de mi cuarto? O le digo, a ver tú, cabrón, mente pa' acá Y te pones a narrar unos memes porque ya me está doliendo la garganta Como cuando de la nada las amigas de Nagatoro Quieren hacerte llaves y agarres ¡Qué pedo, qué pedo! No, hombre, el chile sí, cabrón El compa ahí de... de tranquilo, de panas Ahí nomás pintando su cuadrito, bien tranquilo Cuando de repente a ella le quieren romper su madre, este, sus amigas, wey Y el vato ahí de que, ¿qué pedo, qué pedo, carnal? Viajero en el tiempo, se hace el auto delicioso La línea temporal, temporada 2 de Nagatoro No, hombre, el chile, wey De que va a haber una segunda temporada, es posible que la haya Pero, por el momento Y viendo los capítulos que llegaron a animar Siento que aún faltan capítulos que salgan del manga para que la animen O quién sabe, todo queda, el tiempo lo dirá Como cuando el anime de Nagatoro supera a Boku no Hero Triunfo del morbo Nagatoro ya venció a Boku no Hero Academia Los fans de Boku no Hero, imposible Los fans de Nagatoro, esa es mi chica No, hombre, me huele a segunda temporada Ay, miren, miren a la bolincita Toda chiquita, toda enamoradita Ay, mi vida Mientras tanto, en el manga Eh, ustedes dos están saliendo Eh, hace un momento escuché algo sobre besos Así te quería agarrar, puerco Y para los que no sepan, esa morra que les preguntó Esa es la prima de la presidenta, carnal de la coneja Se reconciliaron y ahora nos llevamos todos bien Oye, como que... Esta imagen, o al menos, como que lo entiendo de otra forma Amiguitos, no sé ustedes, pero yo como que no me da muy buena espía en esta imagen No, hombre, el Trunks y el Goten Una fusión mamadísima Ah, pero la Nagatoro y la Yoshi Ahora sí, se armen los madrazos Me pregunto de que... De que tuvieran los poderes, por así decirlo, de Dragon Ball Todo ese pedo La Nagatoro y la Yoshi ¿Le ganarían a la fusión de Goten y Trunks? Como cuando odias hacer ejercicios por tu pobre condición física Ah, pero gracias a esto logras ver más de una ocasión El tremendo culazo que se maneja la Nagatoro No, hombre, el Senpai Es un sacrificio que estoy dispuesto a pagar a el fandom Yo también quiero tener el sueño Senpai Ah, pero Nagatoro-san Mi manera de monitibar Es la manera de los dioses Nombre al chiles y lo motiva muy bien Amigas de Nagatoro y Nagatoro La amiga primera es mía Yoshi es mío La Nagatoro es mío Ah, pero la rubia Eso sí, no es mío No, hombre, es haciendo que está más chingada que la Sayo Que todas esas waifus profanadas, carnal Nagatoro es un anime de acoso y abuso mental De adolescentes en la escuela secundaria En la acoso escolar Nombre a Nagatoro mostrándole las nalgas al Senpai Y ayudándolo a hacer ejercicio Nombre de tremendo acoso Aunque hay otras partes donde sí se ve muy el acoso Pero, wey, es un anime, déjalo ser Nagatoro deportista Más poder Nagatoro modo gatito Más poder La presidenta Más poder Ah, pero el Senpai vestido de sirvienta Máximo poder Así es, estoy agradecido de que le hayan bajado el volumen a los pechos de la Senpai en el anime En el manga incomodaban Ah, pero un comentario de Facebook Sorregué Nombre, carnal Y pa' que te lo sepas el que haya hecho esa publicación, wey Después en los capítulos siguientes se los agrandan, carnal Tú tranquilo, yo nervioso Nombre, la Nagatoro poniéndose en posición delante del Senpai Ah, pero el Senpai Dame a ver un mensaje oculto justo aquí Nombre, que tal si le andaba diciendo Acércate viejo, acércate Y él ni en cuenta Mientras ustedes ven el anime Yo me leo el poderosísimo manga Un momento, carnal Como que algo no me cuadra de este manga Vamos a ver el capítulo final de Nagatoro Hoy perdí más de lo que puedes imaginar Ah, pero te Acuerdas que existe el manga Pero no es tiempo de lamentos Nombre, el chile sí, carnal Aunque así vamos a estar todos el siguiente sábado Porque todavía no pasa el capítulo final Pero así vamos a andar Nagatoro, viendo que el Senpai está un poco mamadísimo Ahórcame hasta que me venga O hasta que me va Acá, ni hijo Ay, wey Estamos raciando a otro nivel, carnal ¿A quién le puedo pedir que haga de mi modelo? Yo puedo ser tu modelo si gustas Gracias, presidenta La presidenta debió coger al Senpai luego de ese dibujo Nombre, como que algo me suena que a lo mejor y sí Nombre, el Senpai diciéndole a la Nagatoro Si pueden ir a una cita El fandom Han pasado La iniciativa Repito El Senpai no ha pasado a la iniciativa Nombre, como que me suena que algo va a pasar Sal los nuevos capítulos de Nagatoro Joder, qué buena trama Y al chile sí, carnal En casi cada capítulo de Nagatoro Dele y sacan una escena Que hace que tenga trama, carnal Si no, no hay trama No, eso es lo que yo quiero dibujar Ah, pero tres horas después Llega la Nagatoro vestida de gatito Lo que hago por amor Nombre, la Nagatoro Que se muestre el amor Aunque sea Aunque se la pase fastidiando al Senpai Que se note el amor Y Senpai Te voy a dar un cintón de los cod No por nada me llaman La Nalgas de Toro Nombre, al chile sí Qué pedo, carnal Este mejor nombrecito No se les podía ocurrir, güey En casi todos los nombres Que hay aquí en México Les vamos a hacer un albur Pues bueno, chicos Hasta que termine este video Dejen su like Suscrans Para más contenido Sí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós